a todos, gracias por estar allí. Espero que este sea un momento grato que compartamos. Yo en principio quiero comentarles, no les vengo a enseñar nada, simplemente vamos a tratar de revisar algunas cuestiones que hacen al perfil de un vendedor profesional y ese es el objetivo de este seminario. La idea es que cada uno de nosotros use estas diapositivas o estos conceptos o estos temas que vamos a ir tratando, para ir haciendo una autocrítica, una autoevaluación, para mejorar el autoconocimiento que es el primer paso del proceso de mejora. Bien, les decía que el autoconocimiento es el primer paso del proceso de mejora, como ya le decía el rey al principito en la clásica obra de Sainte-Zupery, es fácil criticar a los demás, es decir, si uno llega a conocerse a sí mismo es un verdadero sabio. El autoconocimiento es el saber detectar fortalezas y debilidades. A lo largo de toda esta reunión, de esta charla que vamos a compartir, vamos a revisar una serie de cuestiones que hacen al perfil de un vendedor profesional y yo espero que esto nos sirva a nosotros como para ir chequeando, tildando o asignando puntaje en cada uno de los aspectos que van a ir surgiendo, a los efectos de mejorar ese autoconocimiento como primer paso del proceso de mejora. Anotar algunas cuestiones dentro de la fortaleza, otras dentro de las debilidades y las debilidades son los temas que tendremos que mejorar. Bien, uno de los primeros comentarios que me gustaría hacerles, ya para meternos de lleno en el tema, es acerca de los pilares para el logro de objetivos. Son tres los pilares del logro de objetivos, no solo en ventas, pero ya que estamos hablando de vendedores, vamos a tratar de esta profesión. Un vendedor tiene que poder hacer el trabajo, un vendedor tiene que poder vender, tiene que poder hacer un trabajo de venta. Entonces acá hay una serie de características que hacen al perfil técnico o al perfil, al tenerle aptitudes necesarias, un conjunto de aptitudes que hacen necesaria para que la persona esté apta para desarrollar el trabajo. Entonces el poder hacer un trabajo tiene que ver con el perfil. Después, además de esto, tiene que saber hacer el trabajo. Esto hace al conocimiento, a la capacitación, al aprendizaje personal. Probablemente uno ingresa en la profesión con poco conocimiento y bueno, va aprendiendo no solo las características de los productos que tiene que vender, sino de cómo lo tiene que vender. O cómo tiene que hacer su trabajo, así como tiene que hacer todas las otras tareas, cómo se hace un boleto de compra-venta, cómo se cobra, cómo se cierra la venta, cómo se hace seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, una cuestión clara, la primera es, el vendedor tiene que poder hacer el trabajo y por otro lado tiene que saber hacer el trabajo. Vamos a entrar en detalles respecto del perfil en esta reunión. Respecto del saber, ya hemos tratado en otros seminarios el proceso de la venta. Les recuerdo, así rápidamente, estos seminarios nos pueden volver a ver. Son seminarios de aproximadamente una hora y se pueden ver nuevamente en www.autologica.com. Les recomiendo a aquellos que quieran revisar el proceso de la venta, las técnicas de cierre, el manejo de objeciones, estrategia de manejo de objeciones, planificación de ventas y CRM en la venta, son temas que ya hemos tratado. Hoy vamos a tratar básicamente lo que tiene que ver con esta parte de la, de la, de este pilar, ¿no? El poder hacer. Pero además del perfil, además de poder y además de saber el vendedor, tiene que, el tercer pilar, querer. Y esto tiene que ver con la motivación, lo que mueve a la persona a hacer lo que hace. No alcanza con que yo pueda y sepa hacerlo, lo tengo que querer hacerlo. En realidad, si me dicen ustedes, bueno, ¿cuál de estos tres pilares es el más fuerte o el que falta realmente anula a todos los demás? Es este que está acá en tercer lugar y el que acabo de mencionar. Yo me encontré, hace más de 20 años que estoy en venta, y me encontré con gente que puede hacer el trabajo, que podía hacerlo, que lo sabía hacer, pero que no lo quería hacer. Y cuando el problema es un problema de actitud, es un problema grave. Lo peor de todo es que la soberbia a uno le hace no ver que el problema es uno. Entonces le empieza a echar la culpa a otras cuestiones, ¿no? Y se mete en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Entonces, ya vamos a ver qué vocación hace falta para descubrir el perfil de vendedor. Vamos a ver también algunas cuestiones de comportamiento, de cosas que hay que saber, pero básicamente el meollo de la cuestión, el grueso del éxito, del fracaso del vendedor está en este tercer pilar. Bien, avancemos un poquito más y acá voy a mostrar algunas diapositivas con las que empezamos en nuestra consultora este módulo en los cursos de venta. Les pido esto, ¿no? Que el vendedor, parado desde el punto de vista del cliente, desde el, digamos, como ve a un cliente, define a un vendedor profesional. En algunos casos las recomendaciones es que piensen en el mejor vendedor que conozcan y traten de describirlo. Aquellos que tengan un papel en limpio a mano, les sugiero que hagan un intento, ¿no? Voy a tardar unos segundos en todo caso en mostrar lo que sigue, para que uno haga un esfuerzo de imaginar o recordar un buen vendedor o el mejor vendedor que conozcan y traten de describirlo. ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Qué tiene? Que no tienen otros vendedores promedios, como se los llama también, ¿no? Entonces les doy unos minutos, suelo darle unos minutos. Y lo que voy a mostrar a continuación es el resultado, la conclusión de este trabajo en dos grupos de vendedores, en este caso de medicina prepaga, ¿no? Medicina privada, pero que en definitiva son denominadores casi comunes, diría yo. Si alguno dice, bueno, por este perfil que vamos a ver en esta reunión, ¿sirve para un vendedor de salón, de mostrador, de venta receptiva? Sí, sirve. ¿Sirve para un vendedor que sale a vender en la calle, venta de terreno? También le sirve. ¿Le sirve para un telemarketer, un vendedor telefónico? Por supuesto que sirve. Acá vamos a ver algunas cuestiones que hacen, generales, que hacen a un perfil de un vendedor, independientemente del tipo de venta que desarrolle y del tipo del producto que venda. Bien, ya cada uno, me imagino, tiene una idea, el que pensó en sí mismo para describirse, me parece que ahí hay un poco de egoísmo y de soberbia, así que le voy a pedir que piense un poco en otro vendedor que conozca, ¿no? Bien, vamos a la conclusión. Un vendedor profesional es, fíjense, la cantidad de, bueno, obviamente, vuelvo a repetir esto, eran dos grupos de 40 personas aproximadamente, fue un resumen y una conjunción de lo que resultó. Alegre, amable, confiable, un gran escuchador, hay palabras por ahí que yo las transcribí como me las pasaron, ¿no? Metódico, trabaja con un método, observador, oportuno en el cierre, optimista, ordenado. Esto está ordenado en forma alfabética, como verán, empieza en la A y termina en la S. No le asigné ningún tipo de importancia, ni siquiera en cómo fueron saliendo de parte de los asistentes, en forma alfabética. Ordenado, organizado, orientado al resultado, paciente, perseverante, persuasivo, positivo, proactivo. Imagínense, es una columna. Después me dijeron que además tiene, algunos lo transmitieron de esta otra manera, tiene actitud positiva, tiene una alta autoestima. Segundo paso del proceso de mejora. Primer paso habíamos dicho autoconocimiento. El segundo paso, ese autoconocimiento me lleva a una autoaceptación y a una autovaloración, lo cual termina redundando en la autoestima del vendedor. Ya vamos a ver qué papel juega la autoestima en el perfil de un vendedor profesional. Bueno, ¿qué más me dijeron respecto de cómo es un vendedor? Alto poder de entendimiento con el cliente, alto poder de influencia. Fíjense esto, qué detalle interesante. Tiene mucha capacidad para entender, para sintonizar con su cliente, pero tiene un altísimo poder de influencia. Esto significa que la palabra del vendedor termina siendo la palabra de un profesional, de un médico, de un abogado, ¿no? Que sentencia o de un juez que da una resolución. Ansias de superación. No se imagina uno, un vendedor que se conforma, conformista, ¿no? Un vendedor tiene que tener ganas de crecer. Buen manejo de agenda, una persona ordenada, como hemos dicho por este otro lado. Capacidad para relacionarse con sus clientes, ¿no? Con la gente. Este es uno de los grandes secretos también en la venta. Capacidad para el cierre de la venta. Antes habíamos visto que es oportuno en el cierre y ahora vemos que tiene capacidad para cerrar la venta. Son técnicas muy simples, le refiero nuevamente al video de cierre, ¿no? Confianza en sí mismo, una persona segura de sí mismo. Y acá voy a hacer un comentario adicional, ¿eh? Una persona segura de sí misma tiene una autoestima alta y no necesita tener soberbia. Y acá hay, a ver, una autoestima alta es sinónimo de humildad. Y humildad alta y baja soberbia. Una soberbia alta es sinónimo de baja autoestima. Me gustaría que me vean haciendo lo que estoy transmitiendo con lenguajes no verbales, ¿no? Una autoestima baja significa que el vendedor tiene una soberbia galopante y eso le impide mejorar. Porque la soberbia hace que yo no me dé cuenta que hay cosas que tengo que mejorar o directamente, obviamente, ni acepte ni vea cosas para mejorar. Entonces la culpa la tienen los productos, los precios, la competencia, el mercado, los políticos, etcétera, etcétera, ahí voy echando la culpa a cualquiera menos a, digamos, nada me ayuda humildemente a detectar qué cosas son las que yo tengo que mejorar al margen de todo lo que pasa a mi alrededor. Confianza en sí mismo. Empatía. La empatía es la capacidad de ponerme en los zapatos del cliente. Para un vendedor es clave la empatía. Es más, de nuevo otro, perdón, de nuevo un comentario breve respecto de la empatía. Tan importante es la empatía que, en general, la mayoría de los especialistas en venta coincidimos que el momento oportuno para el cierre de la venta es cuando el vendedor ve con los ojos del cliente el negocio. Repito, cuando el vendedor ve el negocio, pero disparado desde el punto de vista del cliente, es decir, se tiene que poner del lado del cliente y desde ahí es donde ve el negocio. Ese es el momento de volver a su lugar y decirle al cliente hacemos el boleto, te llevas este, ¿para cuándo lo necesitas? Es decir, tenemos que intentar el cierre en ese momento. Por eso es importante la empatía. En el comienzo de una venta la empatía es importantísima porque justamente me ayuda a relacionarme con el cliente, me da esa capacidad para relacionarme. Poder de autocrítica, bueno, recién decíamos, ¿no? El, la, este, un, después del primer paso del proceso de mejora que está, este, este autoconocimiento, ¿no? De fortaleza y debilidad, el segundo paso es la, digamos, la autoaceptación de esas cosas que antes me critiqué. Si el primer paso se construye de autoevaluación, autocrítica, ahí construyo mi autoconocimiento. Si después de cada entrevista de venta yo no hago autocrítica, estoy desaprovechando una fuente importantísima de mejora personal. El vendedor debería, los vendedores deberíamos mejorar después de cada entrevista, haciendo una autoevaluación de lo que acabamos de hacer. ¿Qué me enteré de ese cliente? ¿Qué buscaba? ¿Qué necesitaba? ¿Para qué lo quería el auto? ¿O para qué quería este otro producto? ¿No? Bien, avancemos un poco más. Poder de autocrítica, dijimos, predisposición es una persona, yo suelo decir, en toda empresa hay vagones y locomotoras. Los vendedores no podemos darnos el lujo de ser vagones. Cuando un vendedor es un vagón, no empuja, está esperando que lo tiren. El vendedor tiene predisposición, el vendedor profesional es una locomotora, ¿no? Vive pidiendo perdón y no permiso, digamos, y vive obligando a la organización a moverse. Obviamente, a veces somos hasta medio caóticos, pero eso hace que no nos durmamos en los laureles. ¿No? Disciplina. Vamos a hablar de esto más adelante. Le aclaro que estos son, les repito, comentarios que recibí en dos reuniones con vendedores donde la consigna fue que me digan cómo era un vendedor profesional. Que describan un vendedor profesional. Y esto estamos, estoy usando trabajos hechos por vendedores. Es decir, la mayoría de las cosas que sé las he aprendido de los vendedores, ¿no? De estar con vendedores en los últimos 20 años. Bien, objetivos claros. También vamos a hablar brevemente de este tema más adelante. Total conocimiento de su producto y de la competencia. Fíjense este detalle. Un vendedor profesional tiene un cabal conocimiento de su producto y los de la competencia. Vocación de servicio. Quiere ayudar a su cliente. Tiene vocación de servicio. Vamos a hablar de esto también. Y tiene seguridad. Transmite seguridad. Fíjense qué casualidad. Está bien. Es un ordenamiento alfabético. Pero acá pusimos es seguro de sí mismo y acá tiene seguridad. Es decir, transmite seguridad. Finalmente vamos a ver comportamientos. Acá agrupé un montón de aspectos que no lo podía poner en las otras dos columnas, ¿no? Demuestra verdadero interés por el cliente. Fíjense esto. Cuando un cliente percibe en el vendedor interés en vender el producto es donde empieza la desconfianza. Cuando el cliente percibe en el vendedor verdadero interés por la necesidad de él, confía en ese profesional que lo está teniendo. No duda en depositar su confianza y en dejarse dudar con ese profesional que es idóneo, que sabe lo que está haciendo. Detecta necesidades. Un profesional detecta necesidades. El vendedor mediocre no detecta necesidades. Quiere imponer un producto. No le importa para qué lo quiera el cliente. Acá me gustaría hacer un breve paréntesis de nuevo. El proceso de la venta visto en dos etapas, ¿no? El cliente antes de comprar el producto, que es lo segundo, primero toma una decisión si soy yo la persona con la cual él va a hacer el negocio. Es decir, me tiene que comprar a mí, me tiene que comprar al vendedor y después va a comprar el producto de la mano del vendedor una vez que lo respete, que lo valore, que le tenga confianza y que le otorgue autoridad. Bien, el vendedor profesional domina su lenguaje corporal y está atento al del cliente. Observa los gestos, observa la cara, observa el diálogo que hay, si el cliente viene acompañado. Está en constante aprendizaje. Claro, si entendemos que no solo tenemos que esperar a que la empresa organice un curso de capacitación o que yo me digne a comprar un libro, si no estoy esperando eso para aprovechar oportunidades de aprendizaje y aprovecho cada oportunidad de venta, es un vendedor que está en constante aprendizaje. Bien, establece acuerdos parciales con los clientes, va haciendo acuerdos de modo que esto es, esto lo hemos visto con el tema del cierre. Lo va ayudando a subir la escalera, escalón por escalón. El último escalón es simplemente qué color lo quiere o cómo lo va a pagar. No es un esfuerzo de subir, de trepar de la planta baja a la planta alta, el cierre. No es eso. Es acuerdos parciales para poder facilitarle que el cliente vaya comprando, haciendo pequeñas compras sin decir lo quiero, ¿no es cierto? Bien, establece acuerdos parciales, genera confianza. Es una persona que genera confianza, ya hablamos de la empatía, acá hablamos también de la capacidad para relacionarse. Hace preguntas orientadoras y preguntas inteligentes. Logra empatía, sintonía con el cliente, logra entendimiento. Lai Ribeiro dice, es un autor brasileño, escribió un libro que se titula La comunicación eficaz. Él habla que para poder tener poder de persuasión, poder de influencia, necesito primero lograr poder de entendimiento. Entonces es lógico que me hayan puesto esto acá, que el vendedor profesional logra entendimiento. Y después también, vuelvo a la anterior, alto poder de influencia porque logró entendimiento. Prospectar. Prospectar significa identificar potenciales clientes, no está esperando que les lluevan clientes. Sale a buscarlo, crea relaciones y mantiene relaciones con sus clientes que han comprado hace un año, dos años, tres años. En este concesionario o en otro. No necesariamente, o he visto yo, vendedores que vendían seguros de vida y que terminaron vendiendo publicidad o al revés, ¿no es cierto? Porque ya tenían la relación. No importa el producto que yo venda, siempre y cuando ya tenga la relación, donde haya clientes potenciales que cuando yo los llame me atiendan, me atiendan porque realmente me respetan. Y se acuerdan de mí, tienen un buen recuerdo y yo alimenté ese recuerdo, por supuesto. Avancemos un poquito más. Prospecta es una tarea, una de las funciones del proceso de la gestión de venta y es algo que todos los días hay que hacerlo. Todos los días tengo que tomar contacto con un nuevo potencial cliente para ir alimentando esa base de datos de potenciales clientes, de prospectos. Y ahí viene la palabra prospectar. Prospecto es un potencial cliente. Resuelve problemas los clientes, sabe administrar su tiempo, sabe escuchar, sabe observar, sabe superar objeciones, se capacita permanentemente, transmite confianza, transmite mucha energía y transmite su seguridad. De nuevo, acá de casualidad, vuelvo a insistir, esto no lo produjo yo, aparece la seguridad del vendedor en las tres columnas al final de estas columnas. Bien, acá tenemos, después con ustedes, a quien quiera copiar esto o lo quiera tener, obviamente lo pide por mail, a Autológica o a mí, después lo van a poder ver en detalle, pero simplemente vuelvo a recordarles un resumen de dos reuniones de vendedores, de 40, en total 80 vendedores, donde ellos configuraron lo que es un vendedor profesional. De nuevo, acá hay un checklist bastante interesante que me va a servir a mí, incluso yo es lo que recomiendo, como son cosas que ha dicho la gente que ha participado, son ellos los que le dijeron, no lo dije yo, digamos, yo lo que hago lo paso en limpio, por eso lo tengo, ¿no es cierto? Lo paso en limpio, lo pongo en una hoja y les pido que al lado de cada cualidad se asignen un puntaje de 1 a 10. Ejemplo, vuelvo al primer punto, alegre, el vendedor profesional es alegre. Yo, si tuviera que evaluarme de 1 a 10, ¿qué puntaje me asignaría en esto? De paso quiero comentarle algo que dice Dale Carnegie, el vendedor triste es un triste vendedor. Un profesional es alegre, disfruta con lo que hace, yo disfruto con lo que hago, soy alegre, transmito alegría cuando hablo con el cliente, por más que recibo a alguien que no conozco. Bien, de 1 a 10 y un 7, bien, el objetivo es 10, el profesional no se conforma con un, en amabilidad, de nuevo, y soy amable. Y bueno, esto me va a ayudar a mejorar mi autoconocimiento, mi autoevaluación, mi autocrítica. También lo que podía hacer es decirle, darle este listado a un cliente, a un cliente con el cual hace muy buenas relaciones, decirle, asigname un puntaje de 1 a 10 en cada uno de estos aspectos. Eso también, o al cónyuge, ¿no? Pedirle a alguien que nos conozca. Bueno, acá hay un checklist de condiciones, de características de vendedores exitosos. ¿Cuánto me asignaría vos de 1 a 10 en cada uno de estos aspectos? Un trabajo arduo, obviamente, y esto también para los jefes de ventas, ¿no? Es interesante que puedan evaluar en cada uno de sus vendedores cada uno de estos aspectos. Obviamente que para poder asignar un puntaje, yo como líder de ventas tengo que conocer a mi gente. Y acá la soberbia nos podía hacer pensar, este es un palo para los jefes. No solo para los jefes es un palo, ¿no? Es un palo para todos. Bien, ustedes se habrán preguntado, algún observador habrá dicho, ¿por qué hay algunos ítems que tienen puntitos celestes? Y todos los otros puntitos verdes. Qué lástima que no tengo la devolución de algunos de ustedes, ¿no? Porque achiqué, para no distraerme, achiqué los comentarios. Después voy a dar tiempo para revisar si han hecho preguntas y ver si las puedo responder o para ver cómo podemos comentar. Pero sí me gustaría comentar esto. Esto lo vengo haciendo de hace aproximadamente 10 años. No es algo nuevo, no es que se me ocurrió ahora. Entonces ya hace bastante tiempo descubrí algo analizando esto que me dicen los mismos vendedores respecto de cómo es un profesional. Pero para explicar eso nos voy a llevar a otra analogía, nos voy a llevar a otro terreno. Nos voy a llevar a un ejemplo, vamos a suponer que tenemos una pequeña industria metalúrgica, o una industria metalúrgica. Y estamos, somos empresarios, ¿no? Y estamos buscando un tornero. Seguramente cuando uno piense en el perfil del tornero, en la condición esta de a ver quién puede ser tornero, quién se va a postular o a quién voy a elegir. Y lo primero que voy a pedir es conocimiento del torno y experiencia en el manejo de un torno. No voy a entrar en detalle, es simplemente una analogía a la que estoy haciendo. Bien, pero además de conocimiento y experiencia en el manejo del torno, experiencia comprobable, ¿qué más le voy a pedir a esa persona? ¿Qué más voy a esperar de esa persona? Y voy a esperar que sea puntual, voy a esperar que se lleve bien con su compañero de trabajo, que no sea una persona insubordinada, que pueda trabajar en equipo, que sepa comunicar lo que piensa y lo que siente, que sepa escuchar, que sepa, o sea, le voy a pedir un montón de otras cosas. Le voy a pedir compromiso, entusiasmo, que trabaje con ganas para hacerlo bien, le voy a pedir profesionalismo más después, ¿no? Entonces, ahora, ustedes fíjense, volvamos a nuestro ejemplo, al perfil del vendedor profesional. ¿Qué cosas tienen que ver con el torno? Y yo marqué esta, el método de trabajo, total conocimiento de los productos que vende y de la competencia, y la superación de objeciones. Estas son cosas específicas que tienen que ver con el torno. Y pregunto, todo lo otro, el ser alegre, amable, confiable, escuchador, observador, ordenado, confianza en sí mismo, seguridad, vocación de ser, ¿qué es esto? ¿Qué son todas estas cosas que no tienen nada que ver con el torno? Y acá hay, esto es lo que la conclusión de lo que yo descubrí, son características de la personalidad. Entonces, quizá no sea lo técnico lo que tengo que mejorar, a lo mejor en lo técnico voy bien. Entonces, cuando se asignen puntaje en el método de venta que trabajan, en los conocimientos del producto, del mercado, de la competencia, en el manejo de objeciones, las técnicas de cierre, está bien eso, pero observen que la mayor cantidad de cuestiones que hacen al éxito de un, o hacen al profesional, a la caracterización de un vendedor profesional, es su personalidad. Son características de su personalidad. Son cuestiones que tienen que ver con las motivaciones, con las actitudes. Cuando yo descubrí esto, escribí un artículo, ya hace bastante tiempo, lo pueden buscar en Google, el artículo se llama Su personalidad explica su éxito o fracaso en ventas. Y digo que la personalidad del vendedor es determinante del éxito que puede alcanzar. Y a continuación, la moraleja de esto es esto, ¿no? No puede tener éxito un vendedor soberbio. Porque, acabo de explicar brevemente, ¿no? La soberbia me hace creer que no tengo nada que mejorar. Entonces, obviamente, una persona que no puede mejorar, menos que no quiere, es una persona que se estanca, que se queda con lo que aprendió, con lo que sabe. Una persona soberbia normalmente es egoísta. Imagínense qué interés por un cliente puede tener un egoísta. Un vendedor egoísta no puede tener el éxito, no puede ser un profesional, porque genera desconfianza. Un vendedor pesimista es una persona que no intenta nada, no se propone objetivo porque sabe que no lo va a cumplir. Una persona negativa y desagradable termina. Esto casi es... Y yo diría casi en este orden. Estas son las características de este personaje de la derecha de un fracasado. Y lamentablemente yo tengo con dolor en el alma que decirle, señores, he visto muchos vendedores con varias de estas características. Y la soberbia es tan sutil que me impide ver que el problema soy yo. Dicen que la soberbia muere 24 horas después que murió el ser humano. O sea, es algo grave. Y todos lo tenemos. Acá yo diría, hay gente que tiene posgrados en soberbia y egoísmo. Pero en general todos tenemos nuestra dosis de soberbia que la disfrazamos con autoestima. Y en realidad no tiene nada que ver soberbia con autoestima. Son cosas totalmente opuestas. Acabo de decir que cuando hay mucha soberbia la autoestima está muy baja. O al revés, cuando la autoestima del ser humano es baja, la soberbia tiene que salir en defensa del pobre y feliz. Avancemos un poquito más al respecto de qué es esto de la personalidad. En ese artículo que mencioné hago referencia a que no hay mucha diferencia entre un vendedor del montón y un profesional. ¿Por qué? Y vamos a ver dónde radica esa diferencia. La personalidad, que vuelvo a insistir, la gran diferencia está ahí. El grueso del éxito del vendedor está en aquellas cuestiones de la personalidad. Por eso insisto en la importancia de este libro que recomiendo con mucho fervor, de Dale Carnegie, como gran amigo se incluye sobre las personas. Es un libro que ya tiene muchos años. La organización de Dale Carnegie sigue de una manera exitosísima en todo el mundo. He tratado de buscar información o bibliografía más nueva, pero sinceramente tengo que decirles que si alguien quiere empezar con el pie derecho en venta, tiene que leer ese libro. Si alguien está hace 30 años en venta, tiene que leer ese libro. Cómo ganar amigos e inscribirse sobre las personas. Bien, volvamos al tema. La personalidad básicamente tiene dos grandes componentes. Si pudiéramos transmitirlo, o si yo pudiera, que no soy psicólogo, obviamente, transmitirlo de esta manera. El temperamento, que es como el instinto en el ser humano. El animal tiene instinto solamente, no tiene carácter. El animal obedece a un instinto, que es lo que le dicta justamente la naturaleza de ese animal. En cambio, el ser humano, además de ese instinto, que se llama temperamento, que es la herencia genética, lo que nos tocó al llegar, y los primeros años, marcado por los primeros años de vida, donde el ser humano no tiene capacidad de aprendizaje, digamos, de mejora personal. Una criatura hasta los 10 años no tiene la posibilidad de, un niño hasta los 10 años no tiene la posibilidad de hacer una autocrítica, no puede hacerla. Entonces, ¿cómo construye la autoestima una criatura con lo que le decimos los adultos? Si los adultos les decimos, sos un inútil, un estúpido, esa criatura, ese nene, esa nena, termina creciendo que es un estúpido y un inútil, porque no le sale la A. Mientras tanto, ¿qué le decimos en realidad? Por más que le salga un garabato, cuando es chiquitito, le decimos, bueno, qué lindo que te salió, y eso alimenta la autoestima de esa criatura. Cuando en los primeros 10 años de vida un ser humano recibió muchas críticas, muchas cuestiones negativas, va creciendo con una autoestima pobre, con un temperamento dañado, por decirlo de alguna manera. Pero el ser humano no es solo temperamento, esos son los animales. El ser humano también tiene carácter, que es el autocontrol de ese temperamento. El temperamento sería algo así como lo que tengo ganas de hacer y el carácter es algo así como lo que tengo, lo que debo hacer. A ver, tendría que leerme un libro, el que acaba de recomendar Rodolfo, pero me dan ganas de ver televisión. Entonces, no, dejemos el libro para más adelante, vamos a ver televisión, nos vamos a dormir un rato a la siesta. Y bueno, ahí están. Así surgen los actos. El ser humano es un ser libre, que tiene dos potencias espirituales básicas, que son la inteligencia y la voluntad. Con la inteligencia discernimos lo que conviene y lo que no conviene, y con la voluntad hacemos o no hacemos. Decidimos. Y así surgen los actos, con un juego de inteligencia y voluntad. Vuelvo un poquito a la cuestión de la personalidad. Si bien es cierto, hay dos componentes adicionales, como el rasgo y el estado. Aquellos que quieran profundizar en esto van a tener que ser como yo, que me tuve que meter en cuestiones de psicología humana. Pero creo que con estos dos componentes, temperamento y carácter, podemos interpretar claramente nuestra personalidad. El carácter, vuelvo a insistir, es una demostración de valores. Si yo creo que robar no está bien, entonces no robo. Y ahí mi voluntad opta por una omisión. Si yo considero que está bueno sonreírle a la gente, entonces decido sonreírle. Y ya que estoy, hago referencia a un comentario que aparece en el libro de Dale Carnegie, como gran amigo, destina todo un capítulo a hablar sobre la sonrisa. La importancia que tiene la sonrisa en la venta, en la cara de un vendedor. Transmite un montón de cuestiones, ¿no? El lenguaje no verbal. Usted me da gusto verlo. Estoy acá para servirle, estoy para ayudarlo. Disfruto con lo que estoy haciendo. Realmente soy un profesional. Todo eso dice una sonrisa. Ahora, Dale Carnegie se plantea, después de decir todo esto y de explicar la importancia de la sonrisa, y dice, ¿y si no tengo ganas de sonreír? Entonces el mismo se responde. Si no tiene ganas de sonreír, lo que tiene que hacer es esforzarse por sonreír. Y agrega algo así como lo siguiente. Pareciera que el sentimiento, perdón, que el acto, que la sonrisa, sigue a un sentimiento, que es la alegría, la felicidad, un chiste que alguien encontró. Pero no es así. El sentimiento y el acto van juntos. Y si aprendo a controlar el acto que está bajo el control de mi voluntad, voy a terminar controlando el sentimiento que no lo está. Esto es, yo decido si soy feliz o soy un infeliz. Bien, la repetición de actos me hace adquirir hábitos. ¿Qué hábitos? Y el hábito de ser una persona agradable, sonriente. Una persona adquiere el hábito. Si el hábito, digamos, de por sí mismo el hábito no es ni bueno ni malo. Ahora, si es bueno, se transforma en una virtud y si es malo, se transforma en un defecto. Y esto es lo que somos. Un conjunto, los seres humanos, a esta altura de nuestra vida, cada uno con la edad que tenga, es un conjunto, es un conjunto de hábitos. Ha logrado acuñar, acumular un conjunto de hábitos. Muchos son los de arriba y algunos son los de acá abajo. Esto se parece bastante a fortalezas y debilidades. Entonces, la conclusión de esto es, el profesional es alguien que se esforzó un poco más que el mediocre en dominar su temperamento y generar actos virtuosos que lo llevaron a adquirir hábitos de excelencia. Entonces, el profesional habitualmente sonríe, habitualmente genera confianza, habitualmente demuestra interés por el cliente, habitualmente maneja profesionalmente la gestión de venta. Le sale naturalmente, pero no de casualidad o porque ha sido tocado por una varita mágica. Le sale con tanta naturalidad porque ha invertido, se ha esforzado, ha controlado su carácter y ha pagado el precio de lograr esos hábitos de excelencia, que es lo que tenemos que lograr. Avanzamos un poquito más. Un vendedor profesional sabe perfectamente lo que significa esta palabra, que quizá es una mala palabra para muchos. ¿Qué significa vender? Y después de esta diapositiva hago un pequeño paréntesis para ver si hay algunos comentarios o preguntas. Para un profesional, vender no significa simplemente una transacción o enchufarle un producto, imponerle un producto o un servicio a un cliente. Vender es esto, ayudar al cliente a satisfacer una necesidad, a hacer un negocio, a resolver un problema. Es asesorarlo, servirlo y esto último que es ayudar a decidir. Vender significa también cerrar la venta. No me tengo que limitar a asesorarle, a darle precio y mostrarle financiación. Tengo que ayudarlo a decidir por el sí o por el no. A mí me gusta un sinónimo. Me gusta usar un sinónimo. Para mí vender es ayudar. Así como enseñar es ayudar a que el otro aprenda. Yo soy docente hace bastante tiempo universitario. Y yo tengo claro que mi función no es agarrar las mentes como si fuera una hoja en blanco y escribir lo que yo quiera. Sino que yo tengo que facilitar el proceso de aprendizaje. El vendedor tiene que facilitar el proceso de compra. Tenemos que estorbar lo menos posible para que esa persona aprenda para que esa persona compre. Cerrar la venta significa ayudarlo a que tome la decisión. Hacemos un pequeño paréntesis. Voy a mirar a ver si hay algunos comentarios. Bueno, vamos a continuar porque se ve que o está todo claro o la verdad que no estoy diciendo nada nuevo, evidentemente. Veo que están todos escuchando bien, así que vamos a avanzar porque todavía nos queda bastante camino por recorrer y solamente 20 minutos de tiempo. Bien, avanzamos un poquito más. Bien. ¿Qué es un profesional de la venta, entonces? Esto me va a llevar un poquito de tiempo, voy a tratar de ser muy breve al explicarlo. Cuando traté de transmitirlo, puse tres dibujos. Inteligencia, voluntad y pasión. Recién hablábamos de que estas son dos potencias espirituales que tiene el ser humano. La capacidad de discernir cosas que no lo tienen los animales y la voluntad para decidir hacer o no hacer lo que la inteligencia me dice que yo debería hacer o no debería hacer. ¿Cierto? Pero bueno, en realidad quiero confesarles que cuando empecé a plantearme esta cuestión de cómo, de si se puede ser un profesional en la venta y cómo se puede llegar a ser un profesional, empecé por lo básico, busqué en el diccionario. En el diccionario no me aportó mucho, dice profesional es persona que ejerce una profesión. Bueno, seguí buscando en el diccionario, busqué profesión, a ver qué pasaba, ¿no? Dice, bueno, larga dedicación académica con aplicación al estudio, obtención de un título, algo así, hace referencia. Entonces dije, no, no me convence esto. Vi algunas películas sobre vendedores profesionales, leí el libro Les Leades, el vendedor profesional, y sentí alguna forma de definir, ¿no? Entonces dije, bueno, profesión es la perfección de una vocación. ¿Y qué es una vocación? Porque, a ver, un médico tiene vocación para la medicina, estudia, perfecciona su vocación y termina recibiendo un título o se termina recibiendo de médico, graduando de médico. Un abogado lo mismo, un arquitecto lo mismo, un contador, tiene inclinación, digamos, una cierta tendencia hacia eso, decide estudiar, perfecciona su vocación. Un religioso, una religiosa, tiene una vocación, un llamado, por eso apelo a esto porque es algo de adentro que viene, ¿no? Ingresa a una institución religiosa y perfecciona esa vocación y termina graduándose de religioso o religiosa. Ahora, ¿de dónde sale la vocación? Entonces yo digo, es una inclinación del espíritu y del corazón, de lo más profundo del ser humano, del espíritu donde aparecen estas dos potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad, y del corazón, no como el órgano que bombea sangre, sino como el órgano donde inhiere los sentimientos, que su grado más extremo es la pasión. Entonces, ese amor apasionado o el odio apasionado a un equipo de fútbol, digamos, contrincante, eso es el grado máximo del amor o del sentimiento. Entonces digo lo siguiente, aquel vendedor, aquella persona, no importa si es vendedor o lo que sea, que aplica el ciento por ciento de su inteligencia, el ciento por ciento de su voluntad y el ciento por ciento de su capacidad de querer, que el grado extremo es la pasión, en la perfección de su vocación termina siendo un profesional. O sea, hay que poner el ciento por ciento de lo que nos tocó, la inteligencia, el coeficiente intelectual o el emocional, no importa, cualquiera, y ahí cada uno elige el que quiera. Un noventa por ciento de inteligencia, ochenta y cinco de pasión y el setenta y ocho de voluntad, no define a un profesional de menor categoría, define al mediocre. Insisto en que no hay tanta diferencia entre un mediocre y un profesional. En todos los vendedores profesionales yo observo estas tres cuestiones. Ponen el ciento por ciento de su inteligencia, el ciento por ciento de su voluntad y realmente la pasión en lo que hace. Ayer asistí a un curso de capacitación pedagógica, como soy docente, de una secretaria académica de una universidad de las que doy clases, y terminé felicitando. ¿Y saben lo que le dije? Realmente se nota que usted disfruta con lo que hace y le pone pasión a esto, porque lo logró transmitir. Sí, me dice, realmente estoy enamorada de lo que hago. Es que es lógico, alguien que realmente no disfrute de lo que está haciendo, nunca va a poder llegar a hacer algo grande. Un vendedor que no disfruta de estar en contacto con los clientes, nunca va a llegar a ser un profesional. Entonces, es más, esa es una medida de qué nivel de profesionalismo puedo yo llegar a tener. ¿Cuánto disfruto de estar con clientes? A pesar de que me va a costar tomar contacto con gente que no conozco, por temor a los desconocidos, por miedo al rechazo. Sin embargo, tengo que aprender a disfrutar de lo que hago. Pero acá viene otro problema. Yo decía recién que la profesión es la perfección de una vocación. Ahora, ¿cuál es la vocación necesaria para vender? ¿Cómo sé yo si tengo la vocación? Porque a lo mejor acá la hacemos corta, alguno detecta que no tiene la vocación para la venta y se dedica a otra cosa. ¿Cómo? Y suelo preguntar. Levante la mano el que cayó en la venta de casualidad, porque no fue una decisión. Y entonces me encuentro yo levantando la mano en primer lugar y un montón de gente en el auditorio. Yo estudié la carrera de contador. No reniego de eso. Me sirve muchísimo porque es la forma de bajar a tierra los planes de venta que ayudo a hacer a las empresas que asesoro. Pero bueno, volviendo a esto. Entonces, caí de casualidad en la venta. ¿Cómo sé si tengo la vocación? ¿Qué vocación hace falta para vender? Y entonces, bueno, ahí cuando tengo el público presente empiezan a plantearse un montón de cosas. Pero me remito a la diapositiva anterior de qué significa vender. Y vender significa ayudar. Vender significa servir. Entonces la vocación necesaria para ser vendedor es la vocación de servicio. Y acá, señoras y señores, hay una noticia que tengo para darle. Es una vocación que nace con la naturaleza humana. Es propio de la naturaleza humana. Está metida en la naturaleza del ser humano la vocación de servicio. Con lo cual, yo les puedo garantizar de que cualquier ser humano que está en la tierra puede ser vendedor. Esto puede ser una buena noticia para más de uno de ustedes que a lo mejor estaba pensando que quizá no tengo la vocación de venta. Es más, un contador tiene que vender. Un médico vende. Un médico sirve. Da un servicio. Atiende clientes, pacientes en definitiva. Un abogado lo mismo. Casi que yo diría que es una profesión que está metida en todas las otras profesiones. Un arquitecto que no venda su trabajo no va a tener cliente. Y un arquitecto que no satisfaga plenamente su cliente y no demuestre interés por la necesidad del cliente no va a poder vender su proyecto. Entonces, vocación de servicio. Una vez leí el origen etimológico de esta palabra. Del servir. Servir. Esto vir del latín, vir significa hombre en cuanto a humano. Esto, vir, es de la naturaleza humana. La vocación de servicio es de la naturaleza, es propio de la naturaleza humana. Pero, y aquí viene el pero, tantos actos de egoísmo, tanto pensar en mí, en que soy el ombligo del mundo, me van haciendo perder, me van haciendo, voy, digamos, aniquilando mi vocación de servicio, amilanando mi capacidad de servicio. Entonces resulta que lo hago todo por amor propio, exagerado, que es la soberbia justamente, y lo único que me interesa cuando vendo es lo que voy a ganar. Y sacarme rápidamente este cliente que fue un problema. Claro, si para mí un cliente representa un problema, voy a tratar de sacármelo lo antes posible. No disfruto con lo que hago porque no soy generoso al hacerlo. No ejercito mi vocación de servicio. Y ahí tenemos políticos que no sé qué hacen, que no están para servir a sus pueblos, ¿no? Han llegado a un nivel de egoísmo y egocentrismo tan grande que ya no lo ven, la soberbia no les hace ver el daño que están haciendo, ¿no? Y muchos vendedores no se dan cuenta el daño que están haciendo cuando no están ejercitando su vocación de servicio. De modo que, esto es lo que decían en el perfil, ¿no? del vendedor. Un vendedor profesional tiene vocación de servicio. Y esto, fíjense cuánto hace que lo dijo Taboré. Taboré tendría que averiguar cuándo nació y murió para saber cuántos años tiene, cuántos siglos tiene esta frase. El hombre que no vive para servir no sirve para vivir. El vendedor que no vive para servir no sirve para vender. A ver, el vendedor que no vive para servir a su cliente no sirve para vender. Tengo que tener ambición, es verdad, pero tengo que tener claro que mi misión es ayudar a los clientes a hacer un buen negocio, a resolver sus problemas, a satisfacer sus necesidades. Y eso me va a dar autoridad para después, en el momento del cierre, ayudarle a que tome la decisión. No me puedo quedar solamente en asesorar a un cliente. Para ser un vendedor profesional, en una época yo decía, es imprescindible tener vocación de servicio. Claro, si digo que la vocación de servicio es algo innato, entonces lo que tengo que hacer es revivir, ejercitarla, perfeccionar. ¿Cómo se hace esto? Demostrando interés por el cliente, haciéndole preguntas, escuchándolo, callarme un poco más, hablar el doble de lo que, perdón, escuchar el doble de lo que hablo, porque tengo dos orejas y una boca. Prestar atención, meterme en el problema en cliente, ejercitar la empatía. Esto es lo que tengo, de esta manera voy a ir reslotando mi vocación de servicio, que es la vocación necesaria para tener éxito en la venta. Dos comentarios de los que ya hemos hablado en otro seminario, de planificación, justamente, ¿no? Justamente porque la planificación me obliga a poner objetivo y después tener disciplina al momento de la ejecución. Son muchos los que fracasan no por falta de capacidad, dice Joshua Reynold, sino porque no saben a qué objetivo dirigirse. ¿Cuánta entrevista tengo que hacer hoy? No tengo objetivo, entonces me improviso. Espero tener suerte, espero que me lluevan los clientes y si no caen clientes, porque llovió, justamente, llovió agua, entonces los clientes no se movieron y bueno, no hice nada. ¿Y por qué? Porque improvisé, no tenía claro el objetivo. Y una maestra de la disciplina, esta madre Teresa de Calcuta, una mujer que no tenía apellido, no tenía dinero, no tenía nada y sin embargo logró montar una organización a nivel mundial para servir a la gente. Cuando le preguntaron, un periodista le preguntó, pero madre, usted no tiene, digamos, un metro y treinta de altura, treinta kilos de peso, más o menos con esas características, falleció, contagiada por las enfermedades de los enfermos que cuidaba. Y le preguntó el periodista, ¿cómo lo logró a esto? Y ella contestó esto, con disciplina. La disciplina es el mejor amigo del hombre, porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. ¿Quiere ser una persona que sonríe a su cliente, una persona alegre? Disciplina, amigo vendedor. Esfuércese por sonreír a la gente, en su casa también, a su hijo. ¿Quiere aprender a escuchar? Escucha a su hijo, a su esposa, a su marido. Escucha al cliente, escucha a su compañero de trabajo, trate de hablar menos, hay que bajar un poco los niveles de soberbia. Bueno, un vendedor profesional tiene alta motivación, tiene altas motivaciones estables. ¿Qué es una motivación? Esto no es el entusiasmo pasajero de a quien le está saliendo bien las cosas momentáneamente, ¿no? O que acabo de conseguir un trabajo. Bueno, sí, ese es un entusiasmo pasajero. La adrenalina que genera un nuevo trabajo, ¿no? Un desafío nuevo, un nuevo puesto, una nueva promoción en tal punto de venta. Bueno, eso no es una motivación. Motivación viene de la palabra, de la raíz, de lo que motiva, del motor, de lo que mueve a un ser humano a hacer lo que hace. Entonces la pregunta es, ¿qué me mueve a mí, vendedor, a vender? ¿Qué me mueve a hacer lo que hace? Entonces yo digo, hay cuestiones generales, y acá me voy a basar en la teoría del funcionamiento antropológico de las organizaciones de Juan Antonio Pérez López, que dice, la gente trabaja para satisfacer necesidades. Lo mismo que por el motivo por el cual la gente compra. La gente compra para satisfacer necesidades. Bien, ¿qué necesidades tiene el ser humano? Entonces tenemos necesidades extrínsecas. Yo hago un trabajo y alguien me retribuye. El cliente, la empresa, el dueño, cada uno interpreta lo que quiera. Y el reconocimiento es una retribución a un trabajo bien hecho. Yo hago algo y alguien me retribuye. Con dinero y reconocimiento. Hay un nivel superior de motivaciones que es este, la intrínseca. Yo además de tener un buen ingreso y ser reconocido por el trabajo que hago, necesito crecer profesionalmente, necesito crecer personalmente, por más que no me lo plantee. Es una necesidad innata en el ser humano. Y esto lo puse a propósito. No existe un crecimiento profesional si no hay un crecimiento en virtudes personales. ¿Qué son las fortalezas profesionales? Sino virtudes del ser humano que las lleva al trabajo. La perseverancia. ¿Qué es sino una virtud humana que la aplico en mi ámbito profesional, en mi ámbito laboral? Finalmente hay un tercer nivel de motivaciones que son las trascendentales. Tengo necesidades, además de tener un ingreso, además de crecimiento personal y profesional, necesito trascender, necesito ayudar a los demás, necesito hacer el bien. El ser humano tiene estas necesidades. Y un vendedor que no se mueva en este plano de satisfacción de sus necesidades trascendentales no puede ayudar a los clientes. Esto es querer a los clientes para poder ayudarlos. Yo no puedo querer ayudar a alguien que no quiero. Yo tengo que empezar a ser más generoso. Tengo que empezar a pensar. Y esto no significa hacer obras de caridad. Que si uno las puede hacer, mejor y es bueno que uno las haga. Hacer donaciones, dar parte de su tiempo para obras de bien público, colaborar con un comedor de gente o colaborar con una escuela de bajos recursos. Eso es bueno hacerlo, pero la principal función social que tenemos los vendedores está ahí delante nuestro, que son los clientes. Tenemos que querer ayudarlos a ellos, independientemente de que compren o no compren. Eso genera mucha confianza. Eso me distiende mucho a mí como vendedor y al cliente. Eso hace que profesionalmente vaya creciendo en virtudes humanas y profesionales. Y eso es como el círculo virtuoso que me termina haciendo ganar más dinero. Pero no tendría que ser esto el objetivo, es una consecuencia. El ganar más dinero y ser cada vez más profesional es una consecuencia de cuánto sirvo a los demás. Pilares sobre los cuales se basa la capacidad del vendedor. Acá estamos indicando temas puntuales. No vamos a agotar todo lo que hace un profesional. Pero sí, yo creo que al menos lo que a mí me parece más relevante. La confianza. El vendedor profesional genera confianza. ¿Por qué genera confianza? Porque la tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Estos son los tres pilares en los que se basa la confianza del vendedor. Confianza en su empresa. Confianza en sus productos. Y confianza en el mismo. En el mismo. De estos tres pilares, de nuevo hay uno, el más débil, el más flojo, el más delicado. Que es este último. Porque de última, estimado amigo, usted no tiene confianza en tal producto. No lo venda. Venda los otros productos. Si la empresa vende un solo producto, bueno, no tengo confianza en la empresa. Entonces, cambie de empresa. Lo que no puede cambiar es a usted mismo. Con lo cual, lo que tiene que hacer es mejorar usted mismo y va a ver cómo le va a gustar cada vez más su producto, su precio, su empresa. Y va a empezar a tolerar un poco más, o a entender un poco más el área del servicio, el área de repuesto, o las otras áreas administrativas dentro de su organización. Acá vamos a mostrar dos cualidades claves en un vendedor. ¿Cuáles son la empatía y la proyección o la capacidad de resolución? Cuando yo vi este tema, hace bastante tiempo, lo leí de un artículo en inglés que hablaba justamente de las dos cualidades claves de un vendedor profesional. Y hablaban de capacidad para establecer relaciones. Yo acá le puse empatía. Y hablaba de agresividad. El término en inglés, agresivity, no tiene la connotación negativa que tiene la agresividad producida en castellano. De modo que vamos a usar esto, pero simplemente para, digamos, de nuevo, usar una herramienta de autoevaluación y de autoconocimiento. A ver, acá podríamos decir, de 0 a 10, ¿qué puntaje usted se asigna en su capacidad para establecer relaciones con la gente? Para su capacidad para ponerse en el lugar del cliente, detectar necesidades, crear ese clima de familiaridad y confianza que el cliente necesita para depositar su confianza en usted. Eso, obviamente, el conocimiento del producto y del negocio le da mucha capacidad a usted para ser solvente en el momento de hablar. Imagínense, digamos, la venta técnica. Un ingeniero electricista vendiendo artículos de electricidad, ¿no? Para un mayorista de electricidad, una persona que entiende problema eléctrico. Entonces, es lógico que cuando vaya a una empresa pueda interpretar o pueda saber qué preguntas hacer para detectar necesidades. Esa es la empatía. Pero, bueno, de nuevo, recuerdo, un puntaje de 1 a 10, el que se pone un 5 podría ponerse en el medio, 6, 7, 8, 9 o 10, por acá. Pero, el otro eje habla de capacidad de resolución, la capacidad de cierre, de nuevo, de 0 a 10. Entonces, uno podría decir, bueno, vamos a suponer que tengo vendedores acá, vendedor tipo A, buena empatía pero baja capacidad de resolución. Esto suele, que acabo de mencionar, suele ser la venta técnica, ¿no? Este, un ingeniero agrónomo vendiendo semillas, por ejemplo. Es una persona que tiene una gran empatía porque entiende del producto, de la necesidad, de los problemas que tiene el cliente, de suelo, de productividad y todo lo demás. Pero, normalmente, ojo, no, si hay algún ingeniero agrónomo, no me rete, ¿no? Pero, normalmente, están acá porque el profesional técnico cree que tiene que asesorar y quedarse ahí, esperar que el cliente decida. Y el cliente necesita que lo ayudemos a tomar la decisión. Necesita que lo ayudemos a tomar la decisión. No que le impongamos decisiones, sí que lo ayudemos a que decida. Bien, vamos al otro extremo. Vendedores con poca capacidad para establecer relaciones, poca empatía y mucha agresividad. El caso extremo, acá en esta punta, podríamos decir, cero empatía, cero empatía y diez en agresividad, es el palo y a la bolsa. Vendedor que llega, presenta el producto, presiona al cliente para cerrar, obviamente se le escapan algunos. Clientes de poco carácter terminan comprando para escaparse de ese delincuente, prácticamente, ¿no? Es el típico caso de, yo no sé si en otros países también, pero en algunos países del Cono Sur, la venta de tiempo compartido. Un producto excelente, existe realmente, pero lo vende de una manera, evidentemente, porque debe dar resultado así, ¿no? Una manera donde presionan al cliente, no le importa un cuerno porque una vez que le vendió, ya se cerró. Bueno, acá me está diciendo Sebastián que les comente que vamos a invertir diez minutos más, probablemente, para poder completar esta exposición. Les pido disculpas por ahí, el fervor me hace que me exceda demasiado en algunos temas, pero no quiero dejar de tocar los temas que me he propuesto tratar. Aquel que no pueda mantenerse en línea porque tiene otro compromiso, les pido disculpas, pero sí les digo que pueden verlo después al video completo, ingresando en autologica.com. Bien, suelo preguntar cuál de estos dos vendedores es mejor. Vendedor con buena capacidad para hacerse amigo de la gente, pero que no vende, que no cierra. Y vendedor con muy poca capacidad, crea clientes de muy baja lealtad, ¿no? Presiona, incluso trae clientes que no encajan en el perfil de la empresa, ¿no? Pero cierra venta. Poca calidad, poca empatía, pero cierra venta. ¿Cuál de estos dos es mejor? Peor que estos dos es este que está acá. Este que está acá, el vendedor acá no tiene ni una cosa ni la otra, por lo menos este cierra venta y por lo menos este se hace amigo de la gente. Evidentemente el objetivo es este que está acá. Un vendedor profesional tiene que tener un 10 en empatía y un 10 en proyección. También podemos tener un 7 en empatía y estar por acá y un 6 en proyección, ¿no es cierto? Cada uno tendrá que ubicarse. De nuevo les recuerdo, asignense un puntaje y vean dónde están hoy. El vendedor que está acá, en el tipo A, lo que tiene que hacer es empezar a hacer intentos de cierre. Lamentablemente, por más que no le guste, digo esto porque ya me ha pasado, en algunos casos donde una vendedora, pensando ahora en ella, Elisa, me dice, yo no lo voy a presionar al cliente, pero Elisa, no te digo que lo presiones, te digo que llega un momento en que vos te das cuenta que el cliente necesita, no quieras, por favor, hacerme el boleto. No espere que el cliente te diga, por favor, hacerme el boleto. No hace falta, cuando el cliente dice, bueno, me llevo este, es porque antes tendrías que haberlo ayudado a que tome la decisión. Es un trabajo arduo ese para el cliente decir eso. Es más fácil para el cliente decir, no, no, a ver, no, espera, espera, me llevo mejor este otro modelo, o esta otra potencia, o me llevo mejor este que me lo, digamos, o prefiero con financiación, o prefiero descontado. Es más fácil responder a una pregunta, decirlo, ¿no? El vendedor que está acá, este normalmente es más soberbio que este otro. Tiene que cambiar muchas cuestiones de su personalidad. No es imposible, tiene que empezar a demostrar más interés por el cliente, a averiguar un poquito más, a ver qué me entero del cliente, incluso datos personales, ¿no? Dejarlo hablar más, demostrar más interés, empezar a ser más generoso, menos egoísta. Pero el objetivo, señores, es este que está acá. El vendedor estrés, el vendedor profesional, es un vendedor que tiene gran capacidad para entender al cliente y establecer relaciones de confianza, pero gran capacidad de resolución también. Siguiente diapositiva, vamos a tratar de un vendedor profesional hace percibir al cliente un producto superior. Entonces, una necesidad tiene una solución básica, una necesidad básica tiene, por ejemplo, tengo cero. Entonces, la satisfacción de esa necesidad es tomar un líquido. Lo cierto es que uno no toma un líquido, toma un producto, con determinadas garantías, precio, marca, variedades. Voy a un concesionario y pido un producto. Espero, de acuerdo a lo que yo percibo de la marca y a lo que me han contado de la postventa, o a lo que yo supongo que puede ser y la garantía, y el precio, y la calidad, y la variedad que tenga, etcétera, etcétera, eso es lo que se conforma con un producto esperado. Entonces, viene el cliente con estas expectativas, por eso es esperado, es lo que el cliente, es la expectativa del cliente. ¿Y qué percibe el cliente? Entonces, lo que se llama producto ampliado. Percibe, si obviamente, acá estamos hablando de un vendedor profesional, compromiso del vendedor, consigo mismo, con el cliente y con la empresa, cordialidad, un trato amable, no exagerado, no groseramente cordial, un reconocimiento si es un cliente ya de la empresa, agilidad en el trato, información, conocimiento, calidad de asesoramiento, actitud de servicio, es oportuno, es íntegro, entusiasmo, anticipación, genera confianza, eso percibe. El producto se percibe como lo vemos ahora. Ahora, vuelvo para atrás, un producto que tenga, perdón, todos los antónimos de esto, falta de compromiso, falta de amabilidad de parte del vendedor, no lo reconocen a un cliente que a lo mejor hace 5 o 10 años que está comprando, una atención pachorrienta, un mal asesoramiento, un desconocimiento del vendedor por parte de lo que está vendiendo, falta de una demostración de actitud de no servicio, etcétera, falta de entusiasmo. Bueno, eso no solo lo deja el producto así, sino que lo achica. Entonces, todo lo que el cliente esperaba, percibe un servicio de mala calidad, una atención de mala calidad. Volvamos a la buena calidad. Esto, vuelvo a mencionar, es lo que el cliente esperaba encontrar. Esto es lo que el cliente puede racionalizar. Esto es lo que explica en el 90 y pico por ciento de los casos, el motivo por el cual el cliente compró, donde compró, la marca que compró. Los criterios no racionales. Este anillo superior, lo que conforma el producto ampliado, hace que la gente quiera comprar. La gente prefiere hacer negocio con gente con la que se siente cómodo. Y el producto cambia cuando el vendedor que lo está vendiendo se demuestra profesionalmente. Por eso es que, esta frase, el vendedor profesional hace percibir el producto, un producto superior. Lo hace percibir distinto. Esta fórmula que acabo de poner acá es la fórmula del marketing estratégico de Philip Kotler. El nivel de satisfacción de un cliente está en función de lo que el cliente percibe respecto de lo que esperaba. Entonces, esto está acá. Lo que esperaba el cliente es esto. Percibe esto, un producto más grande. ¡Epa! Se quedó muy satisfecho. Es más lo que percibe que lo que esperaba. Eso genera satisfacción y genera lealtad en los clientes. Y genera venta. Recomiendo, segundo libro que recomiendo. Para aquellos que no tengan los recursos para comprarlo, me pueden mandar un mail. Yo lo tengo en PDF, a los dos libros. ¿Cómo ganan amigos de Dave Carnegie y los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey? Los recomiendo fervorosamente comprarlos, leerlos. Para la venta son claves. Lo que pasa es que no solo para la venta es clave. Le serviría también a un médico, a un abogado, a un ingeniero, a un contador. ¿Qué dice Covey? Él habla de estos siete hábitos de la gente altamente efectiva. Yo diría, estos son los siete hábitos de los vendedores profesionales. Voy a ser breve y los refiero. Hay unos videos muy interesantes en YouTube donde pueden ver a Covey explicando brevemente estos siete hábitos. Los primeros tres hablan de esto, la proactividad, el ser proactivo, el ser locomotor y no vagón, el ser protagonista de la vida y no ser un espectador simple. Hacer que las cosas sucedan, movernos para que las cosas, para que las ventas se consigan, para que las entrevistas las pueda llegar a conseguir. Empezar con un fin en la mente es tener claro el objetivo. No solo el objetivo mensual de venta o de gestión, de visitas, de entrevistas, de contactos telefónicos, sino el objetivo en la vida. ¿A dónde apunto? ¿Qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar con mi nivel profesional? Y hacer primero lo primero significa ir haciendo cada escalón de acuerdo a las prioridades. Después vamos a mostrar otra diapositiva que hace referencia a este primer libro que estudió Covey, que justamente se llama así, primero lo primero. Esto me lleva de la... Acá hay una letra en blanco que no se ve, perdón. Acá dice dependencia. A través de los tres hábitos el vendedor logra la independencia. El ser humano en sí también, ¿no? Desde que nacemos, nacemos dependientes, de que alguien nos dé comer, nos cambie, nos lleve, nos traiga, nos dependemos totalmente. Después tomamos iniciativa, empezamos a adquirir lo que se llama victoria privada. Ahora, de nuevo está escrito en blanco acá, por eso no se ve. Esto me lleva a la victoria privada y la victoria privada, con estos tres hábitos, me lleva a la independencia. Ya no dependo de que la empresa me asigne un dato para que yo venda. Ya no dependo de una publicidad. Yo gestiono mi... Es decir, soy independiente y esto me lleva al paso siguiente, a los tres hábitos siguientes que son el cuatro es pensar en ganar, ganar. Esto es clave en la venta. Yo voy a ganar si el cliente gana. Acá hay tres patas y la empresa también gana, ¿no? Entonces no pensar en que voy a ganar yo a costa del cliente. Primero, el hábito cinco, ¿no? Esto ya son... Esto me lleva a la victoria pública. A ver si la tengo o no la tengo. No se ve tan blanco nuevamente, ¿no? Victoria pública. Esto, digamos, me lleva de la independencia a la interdependencia. Primero, tengo que entender al cliente y su necesidad para después que el cliente entienda. Para yo pretender que el cliente entienda la propuesta que le estoy haciendo. Sinergizar significa que el trabajo que hago con el cliente o con un compañero de trabajo no es simplemente la suma de dos aportes. Es mucho más que eso. Sinergizar es lograr producir resultados mucho mejores para el cliente, para mí, para mi empresa. Un cliente para toda la vida, por ejemplo, ¿no? Al cliente le sirve, lo necesita esto de tener a alguien que se ocupe de sus necesidades de automóvil o de maquinaria agrícola. No quiere estar pensando dónde comprar, qué marca comprar, a quién comprarle, o con quién asesorarse. Ya está. Su problema, una vez que surge esa necesidad, Rodolfo es mi solución. Esto es la posibilidad de sinergizar con ese cliente. Me beneficia a mí como vendedor. Lo beneficio al cliente porque no tiene que andar perdiendo tiempo. Finalmente, el hábito siete es afilar la sierra. Es el que mantiene vivos a estos otros seis hábitos. Esto es algo así como hay una fábula que cuenta Covey de Lachero, ¿no? El achero que cortaba árboles y viene un nuevo achero al bosque. Entonces, el joven, el novato, le dice ¿y cuánto hay que cortar acá? Hay diez árboles por día. Entonces, el pibe es joven con mucha fuerza, con mucha energía, y el primer día corta veinte árboles. De una manera rápida. El veterano, diez árboles. El segundo día, se levanta tranquilo, confiado, con una autoestima muy alta. El mismo esfuerzo produce que baja doce árboles. Y se empieza a asustar. Dice, ayer corté veinte, hoy corté doce. Al otro día, se levanta más temprano, le da con más fuerza y corta ocho árboles. Ahí ya no pudo aguantar. El veterano seguía con sus diez árboles cortados por día. Entonces, baja la cabeza, la humildad, la soberbia, se le va a otro lado y le pregunta, le pide ayuda al experimentador, le dice, el primer día corté veinte árboles, el segundo doce, el tercero ocho, no entiendo qué me está pasando. Entonces, el experimentador le dice, ¿afilaste el hacha? Y no, estuve forzándome, no tuve tiempo porque estuve cortando árboles. Esto es algo así como, no pude parar a cargar combustible porque estaba ocupado manejando. Algo así. Tenemos que parar la pelota, es lo que están haciendo ustedes ahora, tratando de afilar la sierra, buscando leer un libro, estudiar, anotarse en un curso para tratar de mejorar, aprovechar las actividades, las reuniones de venta en la empresa. Administrar el tiempo, el libro este, primero, lo primero de Kobe, él dice que a lo largo de nuestra vida tenemos cosas importantes, más importantes y menos importantes. Tenemos cosas menos urgentes y más urgentes. Casi que nuestra agenda diaria debería componerse de estos cuadrantes. ¿Qué hay acá? Y acá están las cosas importantes y urgentes, fíjense, ¿no? Acá uno, este es un ejemplo que puse yo, ¿no? Situaciones con clientes imprevistos, digamos, clientes importantes que llaman reclamando algo. Esos son cosas importantes, muy importantes, sobre todo son clientes importantes y cosas urgentes porque no pueden esperar hasta mañana. Bien, ¿qué, este, cómo seguimos? ¿Qué hay acá? ¿Qué otra cosa urgente hay pero que no tiene un carácter de importancia? Distacciones no programadas, discusiones, exceso de disponibilidad, el mirar correos que no tienen, digamos, responder o entrar a anotarme en una encuesta para ganar un iPod. Son cosas que no son importantes al menos para el negocio. Pero sin embargo, las hago porque son urgentes porque si no lo hago ahora ya después me olvido o vence mañana o vence esta noche el concurso. Son las estupideces en las que uno pierde el tiempo a lo largo del día. Esto es lo que hacemos a lo largo de nuestro día. ¿Y qué cosas no hacemos? ¿Qué cosas dejamos para más adelante? Las cosas que son importantes pero que no son urgentes. La planificación, el estudio, la búsqueda de prospectos, y acá hay cosas más delicadas, ¿no? La distracción, el ejercicio físico, las relaciones con los amigos, los hijos, la familia. Descuidamos esto por no asignarle tiempo porque son cosas que no se van a... Yo no voy a dejar de vender si no hago un plan ahora. El mes que viene y bueno, ya está, la empresa no se va a fundir y se sigue improvisando. Bien, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 1, según lo llama Cobey. El cuadrante 1 es la ejecución, es la producción, esto es la capacidad de producción. Acá es cuanto más cosas, cuanto más me ocupo del cuadrante 2, menos urgencias voy a tener, menos imprevisto voy a tener, cuanto más prevengo, menos imprevisto voy a tener. Es decir, cuanto más me concentro en esto, menos improviso y menos, dependo de la suerte, y más producción puedo llegar a tener. El problema es que normalmente esto lo vamos dejando porque como no es urgente, entonces la recomendación acá es empezar a ocuparnos de las cuestiones estas para anticiparnos a las bombas de tiempo. Esto es, imagínense, cosa menos importante y menos urgente, ya no vale la pena. Finalmente, uno de los últimos comentarios que me gustaría hacer es respecto de la perseverancia. Si me dan a elegir a mí, si me dicen, Rodolfo, mencióname, has dicho muchas cosas, decime, a ver, en pocas palabras, cuatro, tres, dos, tres, cuatro ideas. Yo diría, en primer lugar, la empatía, capacidad para establecer relaciones con los clientes. Ahí tengo que, la capacidad para generar confianza, es lo mismo. En segundo lugar, en segundo lugar, no sé si en ese orden, la autoestima. La autoestima es la, es lo que hace que yo pueda tener el éxito que pretendo. Y la perseverancia, inventa la perseverancia determinante. A ver, los fundamentos de la perseverancia, algunos ya lo mencionábamos, los fundamentos de la perseverancia son la dedicación, la disciplina y la determinación. Acá hay una frase de Calvin Culley, expresidente de Estados Unidos, que hablaba de esto, ¿no? Fíjense, no hay nada que ocupe el lugar de la perseverancia, ni el talento, ni el genio, ni la educación. La perseverancia y la determinación a lograrlo son por sí mismas omnipotentes. Lo dice una persona que llegó a ser presidente y que quizás no tenía ni talento, ni genio, ni la educación, sin embargo, lo que sí tenía era la perseverancia. Tracy dice, en su libro Estrategia eficaz de venta, ¿por qué fracasan los vendedores? Porque tienen miedo a ser rechazados por temor a los desconocidos, por temor al fracaso, y acá viene una bomba, ¿no? El miedo a fracasar pesa mucho más que el deseo de alcanzar el éxito. Tengo miedo a fracasar, pero también, por otro lado, tengo ganas de tener éxito, y por el temor al fracaso pesa mucho más. Esto tenemos que saberlo. Esto no lo entiendo, el temor al éxito. Quizás porque a lo mejor me exijan cada vez más y no están dispuestos a pagar el precio de ese éxito, quizás, ¿no? Pero fíjense esto que es lo más tajante que tiene esta diapositiva. La causa principal de los fracasos en las ventas es un bajo nivel de autoestima. A partir de ese bajo nivel de autoestima se llega a sentimientos de inferioridad, de intravaloración y de indignidad que revierten en sentimientos de incompetencia e y de inadecuación. Les recuerdo que la baja autoestima obedece a una alta soberbia. La baja autoestima es un sentimiento que aparece cuando uno no se considera lo suficientemente competente. ¿Cómo hay que hacer para mejorar la autoestima? Mejorando el autoconocimiento, la autocrítica, la autoevaluación, detectando las cosas que tengo que mejorar y esforzándome por mejorar. El éxito en ventas, Vince Lombardi, un entrenador de fútbol americano, tiene un video muy lindo que lo vi hace un tiempo, un video yankee norteamericano, el segundo esfuerzo se llama, era un entrenador de fútbol americano y fíjense lo que decía, en un partido de fútbol el éxito es 25% físico y 75% mental. Es el equipo mejor preparado mentalmente el que gana el partido, no el que tiene, fíjense que estoy hablando de un deporte donde el físico es importantísimo, ¿no? El fútbol americano es un deporte que se juega con armaduras prácticamente porque se chocan y se rompen el arma. Él, obviamente, lo menciona a Vince Lombardi porque después empezó a dedicar a venta y en venta dice esto, el éxito es 25% técnico y el 75% está en la cabeza del vendedor. Clement Stone y Napoleon Hill en el libro Actitud Mental Positiva Un Camino hacia el Éxito y Dale Carnegie en el libro Cómo Ganan Amigos e Incluso a la Persona dan estos porcentajes. Yo los puse juntos porque dan los mismos porcentajes y dicen algo similar. El éxito de la venta depende un 15% de la capacidad técnica del vendedor, de las aptitudes, de los conocimientos, del mercado, de la competencia, del proceso de la venta y el 85% del éxito depende de la capacidad mental y de la decisión que tenga el vendedor de tener éxito. Finalmente, finalmente, voy a apelar a lo que dice esto es la chico. Bien, finalmente, a lo que dice Camilo Cruz en su audiolibro, esto lo vi en un audiolibro Poder sin Límite en las Ventas. Toma los mismos porcentajes y dice lo siguiente, el éxito en la venta depende en un 15% de las habilidades técnicas que tenga el vendedor, de su capacidad técnica, de su habilidad y sus conocimientos y en un 85% de su capacidad, de su actitud mental, de su capacidad para relacionarse y del grado de motivación, temas que ya hemos visto. Bien, estamos terminando, me he excedido un poquito de nuevo, me gustaría terminar con un último comentario que es este, ¿no? un recordatorio. Es la convicción del vendedor lo que convence al cliente, no es el esfuerzo que haga por convencerlo. Con lo cual, esto tiene que ver la autoestima y lo que yo compré, la seguridad en mí mismo, mis productos, en mi empresa, lo que me va a hacer transmitir esa convicción al cliente, no lo que tenga que hablar. bien, dicho esto, me quedo a disposición de ustedes para que hagan los comentarios o si hay alguna pregunta para hacernos y les agradezco que se hayan cada vez, hay más gente acá en la sala en lugar de irse, veo que hay cada vez más gente. Muchas gracias por estar ahí y espero que como yo hayan disfrutado de este rato que hemos compartido. Gracias.